... Un equipo de la agencia TELAM participó de un vuelo sanitario coordinado en conjunto por la Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Salud para trasladar insumos médicos a tres provincias del sur argentino en el marco de la pandemia de coronavirus. En esta ocasión estamos llevando al sur lo que es a Chubut, a Trelew y a Santa Cruz insumos médicos que constan de respiradores, kits médicos, un kit de testeo e insumos varios que son barbijos, antiparras, camisolines, más varias cajas de guantes. Es un vuelo largo y sumándole a esto, más allá del tiempo de vuelo, todo el procedimiento de carga y descarga, todo el procedimiento logístico también lleva insume bastante tiempo, por lo que van a tener que armarse de paciencia para acompañar a todo este vuelo, a toda esta operación. El operativo comenzó en la base aérea del Palomar, en la provincia de Buenos Aires, donde se efectuó la carga de siete toneladas de material sanitario repartidos en cinco palets dentro de un avión Hércules C-130. La primera parada del vuelo fue en el aeropuerto de Trelew, provincia de Chubut, donde fue recibido por personal sanitario de la provincia que hasta el momento presenta solo tres casos positivos de coronavirus. La verdad que salió bien, estábamos ansiosos de que lleguen los equipos, han llegado cuatro respiradores, y también llegaron equipos de protección personal, que son justamente para el cuidado de nuestro personal de salud, así que la verdad que estamos muy agradecidos. La segunda escala del operativo tuvo como destino la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, donde se le entregó al personal sanitario seis respiradores, 34 kits médicos y 225 cajas de guantes. Finalmente el Hércules aterrizó en su última escala en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, donde fue recibido por la ministra de Salud, quien dijo que hasta el momento no hay personas internadas en terapia intensiva por COVID-19, y agradeció el esfuerzo que lleva adelante el organismo público a nivel nacional. Llega un avión que viene recorriendo todas las provincias de la Patagonia, en este momento nos acercan seis respiradores, y elementos de protección personal, guantes, máscaras, barbijos, camisolines, que son elementos que sabemos que han faltado en todo el mundo y que se utilizan mucho, y que por eso es tan importante que nos puedan acercar, porque además no hay disponibles en el mercado para poder comprar lo necesario. Gracias. 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 Gracias.